Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio Tengo desde los 15 años siendo fanático En la colección de él fueron 51 discos Las tenemos todas en vinil y CD Yo soy salsero, por excelencia soy salsero No le podría especificar ninguna canción, sinceramente Todas te gustan a mí de Lavoie Esa fue una inspiración de un amigo mío Se lo pedí de favor un artista Si es salsero, que no interprete un tema de Héctor Lavoie Pues no es cantante Estaba totalmente intoxicado Comenzó a cantar y no falló ni una sola vez No se olvidó la letra, sus vocalizaciones siguieron siendo magistrales como siempre El parecido inusual Son cosas, casualidades de la vida Pienso yo, ¿no? Yo no me he hecho ninguna cirugía para parecerme a él Había momentos en que ya me sentía esto porque llegaba tarde El propósito, yo era Héctor Lavoie La gente que lo escucha Tanto en Guayaquil, Ecuador Como todo hispanoamericano, latino Héctor Lavoie siempre será el primero Por sus letras Sentimiento de un pueblo Reflejado en las canciones Las grabaciones que él ha hecho Y él mismo Son canciones Y en lo personal Él se ha identificado con el pueblo Él tenía su estilo y punto Tenía su particular estilo Yo creo que ahí radica Y a veces ya nacen con ese carisma ciertas figuras Aquí tengo una conga También está Héctor El cantante, como le dice la letra John Soy el cantante Que hoy ha venido a escuchar Lo mejor del repertorio Que a ustedes voy a brindar Y es algo de la vida Le canto a la vida De risas y penas Momentos malos Y en cosas buenas La forma especial Es un sonero Y para llegar a ser sonero Es muchos años de educación Y de constancia Sonero no es de la noche a la mañana O sea, en ese tema, por ejemplo O sea, es ya Es la interpretación musical Con un dominio completo Pregonar es una técnica de canto Se parece al pregonar De un vendedor ambulante Notoriamente diferente Al canto normal Sin embargo En el caso de Héctor Lavoe Él lo hacía sonar Completamente natural Pasaba del canto normal Al pregonar Sin que uno note Que había mucha diferencia También hay canciones lentas Muy buenas de él Muy buenas Bolerazos de él Bolerazos con ritmo Eso es lo más bacán Por ejemplo, yo siempre he querido interpretar Boleros bellísimos de la voz Soñando despierto Plazos traicioneros Juventud Amor de la calle Pero la gente Quiere en esa ausencia Muchachos de 10, 12, 13 Por tanto, ausén Y hay otros que Se identifican con esa música Lloran, se ajuman Y la gente Hasta ahora Sigue mimando así Solo que ahora Llego temprano Yo estoy en rehabilitación Y no tomo Pero antes yo mismo O sea, yo con tragos Yo me creía de toda la voz Vestido de blanco Y en todo Yo me veía en el espejo Y yo me peinaba En los trajes Ahí está Justo aquí donde fue la epopeya Voy a ver a Al cantante Pero cierto Pero fue un acontecimiento Prácticamente lo levantan a la fuerza Y se le rompe el pantalón Le daba vergüenza Porque se le veían Y se cogían Sí, él se lo veían Y se taparse Entonces Ahí viene el escándalo Y hay unos moralistas Dicen que es un accidente Pero no es cierto Ya hubo la reacción De esos bojigatos Cantaron Pero Se disfrutó A lo menos Los salseros Que nos gustaban En ese entonces Y hasta ahora Qué satisfacción verlo Ahí La mayoría de la gente Ahora sí puedo morir tranquilo Ya lo vi a Héctor Lavoie Mi gente Ustedes Es un icono No es el icono De la salsa O sea, él llegaba Y la facilidad Con la que cantaba Vuelvo y repito Es una facilidad Fuera de lo común Casi como Como dibujo a un niño Así El Héctor Lavoie Fue un cometa Un cometa Un cometa Que pasó por las candilejas De Latinoamérica Y del mundo Dejando un legado Frantillano Que Jamás vamos a ver Altyazı M.K.